Obreras, campesinas, barrenderas, políticas, aviadoras, arquitectas, indígenas, todas lejos de las poses y los estereotipos convencionales. Ellas son las mujeres que integran la exposición Cómplices de la fotógrafa Lourdes Almeida, que se exhibe en la Galería José María Velasco de la Ciudad de México. A mí no me gusta robar fotos. A mí me gusta cuando retrato a alguien que se sienta ese contacto, o sea, la complicidad. De ahí el nombre que se decidió, como se decidió renombrar este proyecto de los años 80, que inicialmente se llamaba Mujeres de Cuerpo Entero. 150 retratos de mujeres tomados durante la década de los 80, conforman la muestra que se inscribe dentro del Festival de Foto México, que está dedicado a las mujeres. Bueno, hay mujeres fantásticas, muchas ya fallecieron. Atrás de nosotros puede aparecer la maestra París Pismich, que fue una mujer en la UNAM, toda una institución, porque inclusive cuando ella fue a la universidad me contaba que no la aceptaba, que para ella estudiar astronomía fue un reto porque nadie la quería aceptar y fue una mujer vanguardia en eso. Y también las mujeres del campo, si lo observas, su actitud, a veces muy de reinas, porque eso a mí me sorprende de muchas mujeres, sobre todo indígenas, de comunidades indígenas, cómo tienen un porte majestuoso, como de reinas, otras sumamente natural y espontáneo. Y nosotras, las de las zonas urbanas, tenemos más poses, siento yo, ¿no? Lourdes Almeida, galardonada en 2017 con la medalla al mérito fotográfico en el Encuentro Nacional de Fototecas, explicó Notimex que, aunque cómplices podría pensarse como un proyecto documentalista, lo que buscó más bien fue mostrar una amplia gama de mujeres de trabajo. Yo no tengo esta audacia del documentalista, ¿no? Los admiro mucho, pero pues yo no tengo esa audacia. Esto que podría ser un proyecto documental, pues es muy, más elaborado, ¿no? Se siente un poco la fotógrafa que hace, que construye sus fotos. La complicidad se da porque cuando uno hace retrato, al menos lo que yo busco, es esta complicidad de la mirada, para que en la cámara parezca como algo íntimo. ¡Gracias!